Hola familia Morena Visión y bienvenidos a una oración de la noche. Por favor escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros. Por favor ayúdanos suscribiéndote y dando un me gusta a este video. Oremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe ser el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Puedes reflexionar después de la oración sobre lo que has experimentado y lo que puedes mejorar en tu actitud o comportamiento hacia el prójimo. Señor Rey del cielo y de la tierra, te doy infinitas gracias por todo lo vivido en este día. Te agradezco porque me has permitido descubrir tu amor a lo largo de la jornada en las cosas pequeñas. Señor, te alabo y te bendigo porque te amo. Te agradezco porque siempre sales a mi encuentro cuando te necesito. Gloria a ti mi Padre Dios porque me cuidas con tu amor incondicional. Lo derramas abundantemente en mi corazón para que viva en paz. Mi alma te bendice y te alaba todos los días de mi vida porque llenas mi vida de amor, paz y bendición. Perdóname si he dejado de confiar en tu misericordia. Te pido que hoy vengas a mí para sentir tu presencia que me alegra y hace vivir tranquilo. Gracias por todo lo bueno que haces en mi vida porque soy tu hijo, porque me instruye como un padre para que busque las maneras de alcanzar la felicidad. Gracias porque me resplandece por encima de la oscuridad. Sé que nada me vencerá estando contigo. Tú eres lo mejor que tengo. Por eso ahora abro las puertas de mi ser para que me indignes de tu presencia y así dejar salir cualquier sentimiento de tristeza o de miedo. Y en su lugar poder llenarlo de todo tu amor que me fortalece y me anima a seguir adelante. Lléname de tu gracia y paz que sólo tú eres capaz de dar. Y te agradezco hasta la eternidad porque tú eres todo para mí. Porque no tengo duda de que estás aquí a mi lado, cuidándome y amándome. Me reconforta tener este momento de intimidad contigo, pues es nuestro tiempo. La oración de la noche de hoy es el momento más preciado para encontrarme contigo. Para sentir tu presencia, para percibir tus gracias y hallar esa plenitud que sólo contigo encuentro. Hoy me permites llegar a este momento donde me dispongo a descansar y entregarte todo aquello que me pesa. Sé que me regalas tu compañía. Sé que me amas y que nunca me reclamas por mis errores. No guardas rencores. No te llenas de resentimientos. Señor, que en medio de las dificultades descubra que nada está perdido si tú me sostienes y me proteges. Para ganar primero, hay que luchar y soportar los ataques que la vida va dando. Al final de este día, te entrego mi descanso. Una vez más deseo renovar mis fuerzas. Te doy gracias por todo lo que logré en el día de hoy. Me lleno de fortaleza para enfrentar cada situación vivida. Renuévame por dentro. Yo sé que quien acude a ti no queda defraudado. Confío en tu amparo y bendición. Gracias por estar a mi lado y por no dejarme solo en ningún momento. Y en tus amorosos brazos descansa mi corazón en esta noche. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor y Dios mío, en quien creo, a quien espero, a quien amo más que a todas las cosas. Te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano y conservado en este día. Dame luz y gracia para conocer mis pecados y arrepentirme de ellos. Te adoro, Dios mío, postrado con profunda humildad ante tu presencia soberana. Creo en ti porque eres verdad infalible. Espero en ti porque eres bondad infinita, fiel a tus promesas. Te amo con todo mi corazón porque eres sumamente amable y amo a mi prójimo como a mí mismo por amor a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.